La veo en la disco bailando con su look y su bird Ella me queda mirando, no con ganas de quererla tener En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar Dale suéltate, yo tengo ese ritmo que te hace enloquecer Yo tengo ese ritmo que te hace a ti mover Mami suya, con temperatura mami eso te envoltura Mami suelta, suelta, contigo ya tu sabes que la quegué Súbele el volumen y hierro, explotando la bocina mami hasta el amanecer Contigo yo me atrevo, lo cojo con se enjuego Si te animas yo me entrego, vamos a darle juego El parista te sigue, tu sigue bailando, mientras yo te sigo dando En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar Su movimiento y su carisma me envuelve Yo con ganas de quererla tener, me gusta como ella lo mueve Me hace mía tu estima crecer Esto es castigo, para toda esa nena Que la digo que no bailan contigo Es que me vuelve loco, 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 loco Esa nena sabe cuando yo la toco, yo Y el motro que se pone para disfrutar, pa que la digo Ellas saben como va a menear, porque tienen el sabor Lo que le va a entregar, doblebo, carly sabor La veo en la disco bailando, con su look y su verb Ella me queda mirando, yo con ganas de quererla tener En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar En la disco ella anda sola, me la quiero llevar En la disco ella anda sola, con ella quiero bailar La veo sola ella, y tú sabes que me estoy muriendo por tenerte Esto es... Yo me voy... Sabor... Gablebo, la amenaza musical va... Papi, la mostro matando... Ja... Ha, 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 yeah Ha, 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 ha... Yo, yo, yo...